Ahora, ¿dónde dejé mi llave? Veinte minutos después. No, no la encuentro. ¿Quieres buscarla tú? Olvida la llave, entraremos por esta ventana. No alcanzo. ¿Podrías subir a mis hombros, niño? Claro, con estos zapatos con clavos todo es posible. ¿Clavos? ¡No! Aleja tus pies de mis clavos oculares. ¡Eso intento, pero mis clavos se incrustaron en tus corneas! ¡Bájate, bájate! Seis horas después. ¡Por favor, por favor!